hola cómo están en este vídeo aprenderemos a instalar el programa tnr lo primero que haremos es ir a google y ahí escribir las palabras download tnr nos van a aparecer las siguientes ligas le vamos a dar a la liga que dice sourceforget.net le damos clic ahí nos va a mandar al sitio de sourceforget.net y ahí buscaremos la liga para descargar tnr aquí nos aparece este botón que dice download tnr 2.3.7.1 damos clic ahí y va a comenzar a descargarse aquí me dice que ya está listo para descargarlo le digo que si lo quiero descargar que lo guarde y pues lo está descargando lo descarga muy rápido o al menos aquí en esta computadora lo está descargando muy rápido entonces vamos a esperar a que termine y ahí está le damos clic para que ejecute el programa y ya nos aparece aquí la ventana para instalarlo le decimos ejecutar aquí le damos permiso y aquí está el asistente para la instalación de tnr entonces pues aquí simplemente hay que dar siguiente decimos que estamos de acuerdo con la licencia este programa es licencia GNU así es que es software libre posteriormente nos indica la carpeta donde se va a instalar le damos siguiente nos va a crear un icono en el menú de programa le decimos que sí aquí nos dice que va a asociar la extensión .r y .r mayúscula con nuestros scripts de r eso está correcto le decimos que sí y ya finalmente hemos configurado completamente la instalación de tnr entonces le damos clic en install lo hace muy muy rápido ahí ya se completó la instalación le damos clic aquí para que lo lance para que nos muestre por primera vez tnr finish y aquí ya apareció este que es el símbolo de tnr este lapicito con sr a un lado y este es el programa esta es la interfaz de tnr entonces para comenzar a escribir un script lo que tenemos que hacer es ir a este botón o bien vamos a file le decimos nuevo se dan cuenta es el mismo botón que les había mostrado anteriormente damos clic y a partir de aquí ya podemos empezar a escribir nuestro script para inicializar para iniciar la consola de r y que podamos evaluar las instrucciones que estamos escribiendo en la consola lo que tenemos que hacer es hacer lo que tenemos que hacer es ir a esta ventana que se llama r term de terminal de r y darle clic en este botón que es el botón para iniciar y cerrar la consola de r damos clic y aquí ya nos aparece este mensaje que es el mismo mensaje que aparece cuando iniciamos r directamente desde el programa r entonces vamos a darle control l y ya tenemos listas ambas ventanas la de editor y la ventana de la consola de r inserta dentro del programa tnr entonces para verificar que efectivamente estamos correctamente trabajando en r lo que vamos a hacer es como ejemplo crear dos vectores uno de ellos va a ser una secuencia de menos pi a pi que va a ir de 0.1 en 0.1 el otro vector va a ser el seno de x ese vector lo vamos a llamar y y vamos a graficar ambos vectores con el tipo de línea l que es el que nos va a dar el tipo de línea continua entonces aquí seleccionamos las líneas que queremos enviar a la consola y posteriormente de ahí tenemos que ir a este botón que es como un triangulito que apunta hacia la derecha aquí es posible que en el vídeo si tienen ustedes la pantalla normal de youtube no lo puedan ver correctamente entonces lo que tendrían que hacer es maximizar esa venta esa ventana para que puedan ver correctamente cuál es el botón a que le voy a dar clic entonces ya que ubicaron este botón le dan clic y ahí ya realizó las operaciones y nos envía esta ventana emergente que es la ventana que contiene la gráfica de el seno de x bueno hasta aquí este video de instalación e inicio de sesión en tinr y y y y y y y